Buenas tardes para todos, bienvenidos a otro video y pues quiero agradecerles a todos por su apoyo a nuestro canal gracias a todas las personas que día con día llaman para hacer sus diferentes ayudas económicas y pues nosotros nos sentimos muy contentos al poder hacerlo y en este caso pues quiero saludar a la familia Zavala Guevara un saludo para todos allá donde quiera que estén y pues miren, bueno no creo que no es primera vez verdad porque doña... Kaylee Kaylee, no me acuerdo en qué actividad creo que estuvo aquí torteando verdad ah si, ah que si se acuerda ah cuando fue el cumpleaños de Katherine ajá verdad doña Kaylee ah mira que te acuerda madre si, para eso entonces estuvimos por acá usted estuvo torteando con doña... él y la, con doña Griselda eso, doña Griselda también estuvo en esa ocasión en qué mes fue eso usted, no recuerdo fue como en... tiene como un año va sí, ya... ya va a costar como un año ajá cuando también eh... salieron los videos y doña Kaylee también cargaba a su niña enferma le regalaste también para la medicina no, en serio, anda enfrente doña Marta también ajá sí, también sí, pues entonces eh... pues hoy es la tercera, no es la primera entonces la tercera vez ajá y pues gracias a la familia Guevara pues nos pidieron eh... hacerle una entrega a ella y cuando Mari me decía de eso le dije yo pues me parece bien qué alegría porque bueno yo ya... ya la conozco ya hace ratito y sé que aquí en Guatemala pues se pasan muchas necesidades muchas penas y pues esto le va a servir de mucho así que muchísimas gracias por... por pensar en ella pensamos en ir allá a... a su ventecita que tienen ellos ahí creo es una venta, ¿qué es lo que venden ahí? ahí vendemos naranjas este... cetiño sandiño pues si te ha sido fruta más que todo de todo un poquito doña Kayle lo que va saliendo ahí lo ponemos ahí a... a vender pero hoy no vendieron? ahorita no... no porque no tengo fruta parece que no quiero traer ah pues mira ahorita le cayó para ir a comprar más fruta ajá como es esto va que esto es una cadena si imagínense que ella pues no tiene frutas vaya a lo mejor quizás tal vez dinero tampoco no sé verdad? si como pues ahorita lo que ya estaba aquí cayó va de que lo... voy sacando lo de... lo de... lo de... lo que gastan la fruta y puedo... preguntarle que quiere el nene? no le compramos algo si que quiere doña Kayle? eres un gay pareja ah? si usted que dice? si ah quiere el teléfono te presta el millo? va mira vamos a... vamos a hacer algo solo decime que quieres ver quieres ver la... un juego? si pues si, que juego quieres? la bacalona? no no la bacalona no te gusta entonces cual te gusta? cual le gusta a el? saber cual mira un juego de carritos ah Tommy y Jerry ah Tommy y Jerry vamos a ver si no se escucha el teléfono Tommy y Jerry Tommy y Jerry no se escucho dice Prato Tommy y Jerry Tommy y Jerry Se muestran los resultados de todos los que le ayudan. Ah, ese es va, dale. Bájale un poquito de volumen. ¿Ven que los niños hoy ustedes saben más que uno? Sí, lo que pasa es que nosotros pues tenemos un teléfono. Ahí va y a veces lo damos a él. Pues mira ahí porque como igual en la casa de nosotros no hay luz, va. No hemos hecho por conseguir que sea una tele. No hay luz, no se puede. Ah, no tiene luz. No, no tenemos luz. O sea que solo con candelitas. Solo con candelas. Bueno, ya solucionamos el problema. Yo pensé que alguna golosina o algo quería. Porque miren la niña está tan cómoda. Sí, sí. Tan chula. Ella no molesta casi. Pero es el otro año, entre un año más. Ah, sí. Está chiquita todavía. Si no díganme de Paulito tan humildito que estaba. No, no hacía nada de perjuicio, nada de travesura. Pero ahorita ha agarrado como ya tiene, ahorita va para cinco años. Una molestadera que le hace a los más grandecitos. Es que es a medida que van creciendo los niños, van cambiando, Paul. Bueno, pero... Ah, se fue la señal, miren. La tía va a venir. Ah, allá están viendo también las nenas. Ya estuvo. Una película, allá. Bueno, pues entonces estábamos en que... No sé verdad cómo estará ella con sus frutas, pero esto le va a ayudar para que ustedes pues... Bueno, hoy domingo no se puede comprar nada, sería hasta mañana. Sí, hasta mañana, primeramente Dios, vamos a ir a ver qué compramos. Mañana le va a decir a Marvin, mira mi amor, me das permiso porque voy a ir a comprar frutas. No, y eso es muy bueno, fíjense, porque lo que ella está haciendo es que... Me imagino que a esta ayuda que le mandaron, pues le va a sacar más. Ajá, sí, primeramente Dios va a ir... Esa es la idea, va a ir sacando lo de la comida y lo de la fruta y pues ahí poco a poco vamos a... Viendo cómo... Cómo le hacemos, dijo, para ir sobreviviendo también. Fíjese, doña Kayle, que pues me dijo la persona que... La familia que le mandó este regalo de que... Que pues le compré comidita a los niños, que ella... De plan no los ha visto, ¿verdad? Entonces... Sí, no se va a cansar. Entonces ella me decía, ¿verdad? Que bueno, yo le he tomado mucho aprecio a Kayle y... Y me gustaría que le comprara algo a sus niños, su comidita. Y con mucho cariño para usted. Ah, vaya, muchísimas gracias, ¿verdad? Esa persona que quizás nos ha visto en diferentes situaciones, ¿verdad? Y pues Dios le tocó su corazón de quererme apoyar. Y pues se lo agradezco mucho y que Dios le bendiga, ¿verdad? En su vida, porque pues eso es lo único que uno les puede decir, ¿verdad? Que tenga muchas bendiciones en su vida y que pues nosotros pues no le podemos pagar lo que ellos hacen por nosotros, ¿verdad? Porque son personas pues que solo porque nos miran ellos pues Dios les toca el corazón, ¿verdad? Sí, sí es. Y nos apoya. Y pues como Dios sabe la necesidad de cada persona, ¿verdad? Entonces pues Él es el que toca el corazón de las personas, ¿verdad? Aunque muchas veces pues otras personas pues lo miran a uno de diferente manera, ¿verdad? Y dicen, le agarran diferente sentido a las cosas, pero igual, ¿verdad? Gracias también, ¿verdad? Porque pues gracias a, pues por medio de estos videos, hemos llegado a muchas personas, ¿verdad? En diferente, como le digo, en diferente situación y con diferentes a veces cosas, ¿verdad? Pero siempre nos han visto, ¿verdad? Y pues Dios sabe por qué, ¿verdad? Claro, pues sí. Así que pues familia Zavala, en nombre de ustedes, gracias por esa aportación económica. Aquí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y siete cincuenta. Gracias. Gracias. Como les decía, habíamos pensado ya sea aquí o allá, pero aprovechando que hoy es fin de semana y acabamos de estar aquí almorzando y le digo a Mari, ¿por qué mejor no la llamas? Pues le hacemos entrega de una vez porque a lo mejor vamos a ir allá, tal vez no la vamos a hallar, o tal vez va a estar ahí afanada con sus oficios, mejor acá. Y pues gracias por haber venido, doña Kaylee. Gracias a ustedes, ¿verdad? Y a ver qué rato la vamos a invitar a tortear, es buena para todos los días, ¿no? Sí, pues ahí le echamos ganas a lo que venga, porque así estamos acostumbrados y queda a tortear, tortear y hacer oficios, hacer oficios, lo que venga, le echamos ganas, digo, porque no nos queda de otra y pues así estamos acostumbrados más que todo. Y lo bueno, doña Kaylee, que sus niñitos ya están bonitos. Sí, ya están creciendo ya. Me acuerdo cuando usted cargaba a su nena en brazos, enfermita, y estaba bien malita, pero mire, tan chula que está hoy. Sí, mire, gracias a Dios, pues, aunque sea puro empugón, dijo, van creciendo y pues, gracias a Dios salió esa vez después de esa enfermedad, ¿verdad? Tenía mucha calentura esa vez, ¿verdad? Sí, esa a veces sí la tenía bien malita, pero como le digo, yo estaba en la necesidad y pues, pues ahí está mi niña, ¿verdad? Gracias a Dios. Y lo todo eso también, pues, ¿se va la señal, nene? La para señal. Yo sentado la cara, está un poco más caprichosa. No, ¿sabe qué pasa, oña Kaylee? Que los niños hoy quisieran ver algún dibujito. Ajá. Ellos quisieran ver unas UTL. Así como ustedes, pues, no tienen. Ajá. Y los niños quisieran ver, pues, saben que en el teléfono se ve. Ellos hoy hacen... Ajá, sí. ¿No saben que ustedes con candelito, candelas están ahí? Sí, con candelas. Aquí estamos, más que todo, así hemos estado siempre, pues, porque siempre donde nos han dado así, para que nosotros cuidemos. No hay luz. O sea, que siempre hemos estado sin luz, más que todo. Sí, pues, la cosa es de que así no puede uno tener acceso a, como dice, a una su tele o a cargar un teléfono. Hay que andar pidiendo quien le haga el favor, ¿verdad? Sí, porque igual, pues, por eso a veces no mucho le doy el teléfono que tenemos, va a él, porque me cuesta también andar buscando donde lo pongo a cargar. Ah, sí, que tiene que pedir el favor, ¿verdad? Sí, tengo que pedir el favor y no, pues, no a toda la gente le gusta hacer el favor, va a él. Cuesta. Bueno, pues, esperamos en Dios que se ayude de mucho con esto que le mandaron. Igual, para nosotros, pues, es una alegría también, ¿verdad? Compartir alegría, ¿verdad? Porque quizás ella no se lo imaginaba o no sé. Sí, así. Pero ahora va a llegar a su casa contenta, ¿por qué? Porque hay algo de donde echar mano, ¿verdad? Sí, así es. Así que uno de, bueno, hay hombres que pasan penas económicamente, no digamos una mujer, que una mujer, pues, si trabaja, a una mujer le pagan menos. Y si no trabaja. No gana nada. Está venida lo que el marido dé. Sí, y si el marido tampoco tiene trabajo, pues, la mujer y los niños van a sufrir, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, es una alegría que hoy, pues, van a disfrutar de esa hermosa bendición de Dios para ellos. Sí. Y como dices tú, Mari, me admiro a esta nena, está bien gordita, ¿eh? Sí, está bien chulita. ¿A quién se parece? Pues, ¿no se parece a doña Kaylee? No, a mí no se parece. Se parece a la familia de Marvin. ¿Verdad? Ajá, a la familia. Sí, porque a él tampoco, ¿eh? ¿Cómo a él, Ida? Nena. La mamá de Marvin. Es doña Vicenta. No, no. Es doña Vicenta. Ah, ya sé, a la mamá de Marvin, ¿verdad? Sí, a ella dicen que se parece. Sí, la mamá de Marvin es así, algo blanquita. Es blanquita. Ajá. Y es gorda también. Ay, usted es delgadita. Amigo, soy delgada. Bueno, pues, nos despedimos entonces, amigos. Feliz tarde para todos. Y nos vamos a despedir de este video. Pásenla bien y feliz fin de semana para todos. Y saludos para la familia. Zavala Guevara. Zavala Guevara. Y muchas gracias por apoyar a doña Kaylee. Y, pues, ellos se sienten muy contentos al verla. Así que, bendiciones para todos. Y nos vemos en los siguientes videos. Adiós.